Personal policial perteneciente a la seccional de investigación criminal en compañía del cuadrante del sector y el ejército nacional adelantaron las detenciones en flagrancia de dos personas dedicadas a la comercialización de narcóticos en el municipio de Bosconia. El flaco a quienes se le encontraron 263 dosis de alucinógeno, este es otro allanamiento, mire estamos haciendo allanamiento, estamos cindiendo el apoyo de la fiscalía, eso es lo que nos está pidiendo la ciudadanía y eso estamos haciendo, estamos allanando, estamos llegando a diferentes sitios, esta mañana también ya se desarrolló otro allanamiento también con resultados, no me quiero adelantar porque todavía está pendiente la formalización de la captura, pero están siendo efectivos y están siendo positivos los allanamientos tanto en la ciudad como en el departamento. Este sujeto también tenía anotaciones por tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas, los dos que fueron capturados en Bosconia. Luego de meses de seguimiento, aportes de retratos hablados y fuentes humanas, se logra la plena ubicación e identificación de los señores Darmin José Santana Moya de 19 años, conocido con el alias de Cuca y de Carlos Alberto Núñez García de 32, conocido como el flaco, expendiendo a campo abierto droga. Al momento de ser sorprendidos en flagrancia se le practica un registro encontrándoles en su poder 240 dosis de bazuco, 20 gramos de marihuana y tres sobres de pastillas clonazepam, todo listo para ser distribuidos. De igual forma, al verificar sus antecedentes, le figuran anotaciones por parte de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego. Por lo anterior se le hacen conocer sus derechos como capturados y fueron trasladados hasta las instalaciones de la Fiscalía 28 local de Bosconia, donde deberán responder como presuntos responsables del delito señalado.